Bueno mis amigos hoy en esta noche continuamos, nada más y nada menos, saludando a todos y carlos de ustedes que nos están acompañando señor, hoy en esa bonita fiesta, Sonido Omega. Bueno pues que te saluda Antonio Rodríguez de la Internacional Sonido Omega, hoy nada más y nada menos, queremos escuchar el aplauso para Melanie, una, dos, tres, fuerte el aplauso. Sí señor, hoy en esta noche toda mi gente bonita que está disfrutando de la buena música por supuesto y claro que sí para mi carnalito, Sonido Nada Más y Nada Menos, Latin March, mil gracias por la invitación a Sonido Omega. Vamos a bailar el tema que nos dice la cumbia lorana, vamos a bailar esta noche, Vamos a bailar esta noche, toda mi gente, cumbia ampera, puro pasito chico, pasito perrón, vamos a bailar. Dice, 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 después de este tema, viene la partida del paseo. Ya nos acompaña mi gente de Clearwater, para María, toda la familia, cumbia ampera, vamos a bailar. Sonido Omega. Cumbia, 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 cumbia. Dice, 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 toda la bandera, cumbia ampera, y la bailadora que en la pista se endendrosa, vamos a bailar. Toda mi gente de San Nicolás y se mi tiempo en Hidalgo. Oye. Llego, el llego, el chino y ahora, vamos a bailar. Para el brujito, para el bonichito, mi tierra de la ciudad. Ya nos acompaña, Tomás, y si Tomás, y la bella, va a bailar. Dice, 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 dice. Cumbia, 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 cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Para mi comida. Tococito, mix. Toconcito, mix. Esta noche. Dice, 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 dice. Dice, 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 dice Sube cumbia Y el famosísimo perro ¡Vámonos! Cumbia no gana Dice, 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 dice Hola mi gente de San Nicolás Hola mi gente de San Nicolás esta noche Como la baila con el sonido beta Sigue, sigue, sigue Y mi gente de Cuyguara Nos acompaña Vamos mi gente de Norte, Carolina Nos acompaña esta noche Vámonos para mi gente de Norte, Carolina Ya nos acompaña Vamosísimo Oscar y María Dice, 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 dice Sube y ritmo Sonido pega Viene el ritmo, viene el ritmo, viene el ritmo, viene el ritmo Vámonos Toda la bandera sonidera, cumbia, pera, bailadora Esa noche, en la fiesta Véjate Échale Así la baila, así la goza Subido un liger Mi gente de Hidalgo Vámonos 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 Conchito, toda la gente de la General, Miguel Palinaro, la gente de San Nicolás, Simapán, Hidalgo, México. ¡Vámonos! Dice, 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 Alancito Miss, Sur Carolina, Vida, famosísima. Alvinicora, Somilla Dica, ¡Vámonos! Esta noche, Esta noche, Haciendo el famosísimo, Vigi, Vigi, ¡Vámonos! Dice, 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 ¡Sum! ¡Vamos la abuela! ¡Vamos la noza! ¡Vámonos! 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 Aquella de sonido de la cruz, Oye, ¿cómo dice? ¡Se va! Para Jessy, su esposa, que nos acompaña esta noche, señor. Adiós